Hola, hola. Hemos venido a presentarnos con la Federación del Carnaval de Cartagena y la verdad que hemos visto muy buena disposición en el alcalde con el carnaval. Tenemos todo su apoyo, van a ver en lo que este año podemos hacer un poquito más y la verdad que salimos muy contentos. Bueno, esto ha sido una toma de contacto que ha sido muy buena. El carnaval va en muy buenas líneas, entonces lo que hay que hacer es fomentarlo más y a seguir para adelante. A ver si se nos hace de interés turístico a nivel nacional, que ya está bien, y a ver si lo logramos y la verdad que nos anda el apoyo y vamos a ver lo que hacemos entre todos. Uy, las novedades. Primero vamos a tener la Navidad, que este año el día 30 empieza el carnaval, pero nosotros como siempre, desde que termina el carnaval ya llevamos ideas nuevas para otro y como siempre pues habrá alguna novedad. Vamos a Juan Pedro, que solamente nos quedaban peca. Así es. Vamos a las silicotas. Así que, así está.